Culminamos un año más del programa Prensa Escuela con la satisfacción del reencuentro presencial, de haber tenido a más de 70 jóvenes de diferentes colegios del Valle de Aburrá en el ecocampus de la Universidad Cuantificia Bolivariana. En este espacio ellos lograron experimentar con los sentidos para narrar su cotidianidad, lo que le pasa a su comunidad y al contexto. Esperamos entonces que esta experiencia les haya fortalecido las competencias de lectura y de escritura con diferentes herramientas narrativas, también los haya hecho más sensibles frente a lo que le pasa a los otros y a ellos mismos y también les haya dado todas las herramientas y oportunidades para relatar el mundo bajo una dimensión de la responsabilidad de ser un buen ciudadano. No me queda más que agradecer al equipo que lideró Prensa Escuela y a los talleristas, estudiantes de comunicación social, periodismo y de educación y a todas las personas que hicieron posible un año más de este maravilloso programa.